Hola que tal amigos de Radioteca, me encuentro sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura de la junta auxiliar de Santiago del Seseca donde se reportó una presunta balacera a lo que dejó como saldo dos personas lesionadas una ya perdió la vida y se encuentra en el interior del vehículo que estamos viendo de fondo los invito para que chequen la información completa en nuestra página de internet www.radioteca.org 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 www.radioteca.org